Tegen ASMR, relax your mind Claro, has venido al hogar, correcto, exacto, dependiendo también Claro No, 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 nosotros prestamos a gente que realmente lo necesita Para eso tengo que hacer un análisis primero Claro, ¿para qué necesitas el dinero? Ya Ah, me parece muy bien Perfecto, ¿cuánto tiempo llevas recién? Ah, dos meses recién, ¿ya? ¿Y qué es lo que ofreces? Ah, ya, ya, entiendo, claro, claro, comida rápida, sí Ya Pero, ¿te has hecho evaluar ya en algún...? Claro Sí, pues ese es el problema con los bancos Para que puedas acceder a un préstamo Tienes que, tienes que evaluar, tienen que evaluar Sí, claro, y tienes que empezar con préstamos pequeños para que vaya creciendo tu historial Pero, me dices que quieres invertir en algo, pero no te prestan esa cantidad Claro Sí ¿Cuánto, más o menos? Ya A ver A ver A ver Cuánto, más o menos, percibes diario para yo sacar un cálculo y ver, dije Y ver Si podrías Yo sí, yo apoyo aquí a los... Nosotros apoyamos aquí, sí o no, Jimena, aquí apoyamos a los emprendedores Así que, claro A ver A ver, más o menos, tus ventas ¿Cuál es la media de ventas que tienes diarias? Para hacerte un cálculo, Kio A ver, déjame ver Ya, eh, claro Sí, pues Ah, solamente a delivery entregas, nada más Mmm, ya veo, ya veo Sí, pero tienes que ir con calma Eh, te podría hacer el primer préstamo para que implementes Me dices que vas a implementar unas freidoras, ¿no? Ya Claro, claro Luego, si quedas bien con este préstamo, ¿qué te voy a hacer? Porque, de hecho, que sí te lo voy a hacer Si quedas bien, la próxima te voy a elevar más Entonces, ahí podría que ya pienses en un local Ya como para que tengas más Ahora no corres mucho Ahora, primero, por tu delivery todo está bien Sí, sí, claro Obvio, pues Porque en un local tienes que pagar mensualidad Y dependiendo de la ubicación donde quieras tu local Vas a poder pagar más o menos Claro, por eso tienes que ganar primero clientela Y luego, pues, que yo fuera el que estuviera en tu préstamo Y me dijiste que te das clases todo de marketing Claro, es que no es la primera vez que vienen así emprendedores también a hacerme préstamos Claro Ya, entonces, dame tus datos mejor la primera vez A ver Nombre Edad ¿Estado civil? ¿Estado civil? ¿Estado civil? ¿Tres veces? A su madre Es, es que la, no sé, es que me causa un poquito de extrañez porque la primera es que escucha a alguien que es enviudado tres veces ¿Hijos? ¿Hijos? Nada ¿Ya? Nada O sea, la dirección donde queda tu local Porque tenemos que ir a hacer un ganado ¿A qué te voy a dar el dinero? Pero también tenemos que hacer, sí, claro, supervisiones esporádicamente para ver el domicilio Sí, es domicilio Una referencia, más o menos Otra referencia Ya, ¿qué más? A ver Ya, mira, esta fichita La vas a llenar Sí, la llevas, la llevas ya Sí, sí, sí La llevas, ah, me olvidé de pedirte tu número de identificación, sí El de, el, tu número de teléfono, aquí Ana casi nadie usa teléfono pero celular, bueno celular Ya, sí, sí, esta me la, mira te vamos a caer en estos días como ya dejaste tus datos, una supervisión ahí, ahí nos entregas esto Sí, con todos los datos que te voy a dar y con tu firma, vale, sí, sí A ver, vamos a comprar un dinerito aquí En efectivo te voy a dar porque las cuentas que tenemos ahorita en el banco no, no sé qué pasó Hay algún problemita para te voy a dar en efectivo A ver, a ver Parece que me hayan robado mi secretario, como siempre me roban Como que no, siempre A ver, a ver, me falta un billetito Y aquí parece que falta Parece que falta aquí Jimena, ya ves No te digo Simple parece que falta aquí A ver, ¿cuántos hits que querías? Ahí está, ahí está, toma, cuéntalo si una vez va a ser que digas que estoy, estoy estafándote Sí, mira, ahí ve Sí, claro No, a ver, sí, sí, yo sé a qué te refieres, pero igual sé que en el contrato está, pero te lo voy a especificar acá Lo vas a pagar en cuantas cuotas, dependiendo A menos, a menos cuotas te va a salir más barato A menos, si lo pagas en dos cuotas te voy a cobrar de todo esto El 1% nada más El 1% de interés Mira, ahora, 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 ahora viene Si tú tienes, por ejemplo, te tocaba pagar hoy Y hoy era tu último día de pago Tu último día de pago Y no pagaste hoy, sino pagaste Pagas mañana Por día Te va a aumentar 1% Sí, te va a aumentar 1% De lo que, de la letra que te toca pagar De la cuota que te toca va a pagar Por cada día es 1% más Sea dos días, 2% Tres días, 3% Claro No, pues, las tasas son re baratísimas Pero esa es la condición Claro Así que ya sabes Sí, sí No, felizmente hasta ahora no hemos tenido problemas Aunque el año pasado tuviste problemas con alguien Pero le mandamos a dar la vuelta acá Sí, porque acá trabajamos también con mercenarios Trabajamos Esos ya son ex En casos ya demasiado extremos Cuando alguien se quiere pasar de vida y no quiere pagar Ahí nomás Le damos vueltita Pero tú no Tú tienes cara de buena gente Yo confío en que sí Tengo la certeza de que esto lo vas a pagar rápido Pero no me ha dicho en cuántas cuotas lo vas a pagar En 3 Ah, sí, parece perfecto En 3 3, 2, 1 Ya hoy estamos A ver qué estamos Déjame ver la fecha Ya 17 de julio A ver, la primera La primera cuota la vas a pagar el 17 de agosto Todos los 17 la vas a pagar Independientemente así que haya Domingo Trabajamos todos los días aquí Sí, sí, igual Si está cerrado la local Ahí En el contrato está el número de la empresa Nos llamas Y salimos a cobrar Vale Así que ya sabes Trata de no De no Atrasarte con las cuotas Es un consejo que te doy Mira Tú pagas Inclusive pagas antes Te voy a dar Incluso hasta que entres aquí Y dispongas tú del dinero De verdad No, eso tampoco Pero bueno Entonces ya Sí Así quedamos Mucho gusto De verdad Mucho gusto Te esperamos para acá Igual Vamos a estar yendo En uno de estos días No te vamos a avisar Para caerte ahí en tu A tu domicilio Ahí es donde mismo atiendes Claro, me dijiste ¿No? Como esa delivery Ah, ya Perfecto Perfecto Cuídate Cuídate Oye Jimena Llamaste por cierto Al tipo ese Sí Al tal Félix No lo oí Ah, no respondía Ah, te dijo que no Ah, sí te respondió Pero que te dijo que no Miren ese conchudo Pero ahorita lo llamo yo Suena el celular Pero no Está que no contesta Me da cólera con estos Aló Sí Oye hermano No, no, no ¿Cómo va a ser? ¿Ya te has pasado? Sí Veinte días te has pasado No No Y lo más Claro Sí, sí No, no, no Eso ya no Eso no funciona ya Pero lo más Lo más curioso Es que en la última cuota Te vas a malear Te queda una sola cuota Mira, te has atrasado ya Veinte días ¿Cuánto es? Veinte por ciento No, 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 no ¿Cuántas oportunidades te he dado? Mira Si no vienes hoy a pagar Lo siento Tendré que mandar a mis muchachos Sí, no, no Ya no Ya no Ya no Que soy malo Que soy malo Dice Jimena Imagínate Sí, eso le voy a decir ahorita No Escúchame No, escúchame No digas que soy malo Porque yo te di un mes Un mes Porque me dijiste la situación No sé Sí, es verdad Me dijiste que tenías Enfermo a un familiar Y que tenías Sí No sé Yo no constaté nunca eso Nunca tú me diste pruebas de eso Porque Por ahí las malas lenguas dicen otra cosa Así que te di un mes ya por eso Pero tampoco te vengas Son veinte días más que estás atrasado Lo siento Si hoy no pones el culo acá En el local Y pagas la deuda con el veinte por ciento Lo siento mis muchachos Te van a hacer una visita Te van a hacer una visita Y que feo Porque Ya no vas a poder trabajar Sí Ya no vas a Te van a quitar lo Lo esencial Que usas para trabajar Así que Más te vale En guerra avisada No muere gente Bueno Más te vale que vengas Hoy día cierro hasta las diez de la noche Pero igual Si estás cerrado Este es mi número Ya sabes Llámame y yo salgo Vale Estamos de acuerdo Perfecto Así me gusta Asunto arreglado ¿Ves? A ti como te agarran la cara de esa onza Pues Jimena Tienes que poner carácter ¿Tú crees que mañana le voy a mandar a mis muchachos? No Además no tenemos ni muchachos por último Pero es el miedo que se les mete Para que paguen pues sus deudas Se le dio la mano O sea hay que pagar Pues hay que pagar sus deudas Un mes de prórroga todavía le di Y a pesar de eso A pesar de eso Veinte días más vueltas Se atrasó No pues Ahí las malas lenguas Dicen que se la traen Con la plata Que feo así de verdad Muy feo Muy mal Muy mal La verdad Para ver la lista de los deudores Que todavía nos quedan Hola Sí Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto como va todo el negocio A mí No Yo celebro cuando a mis clientes Les va bien en sus emprendimientos Me alegro Porque Yo también gano Obviamente pues Me pagan a tiempo Claro Y cuéntame Ah sí Ah qué chévere De verdad A ver Si vas a Sí Espérate para ver Cuál es la cuota Ya la cuota siete Sí La séptima cuota Tienes que pagar Sí A ver Ya Claro Ah genial Y todavía billete nuevecito Me das todavía Está bien Está cool A ver si has cobrado A ti también te debían Ah no Pero no prestes demasiado Es más Yo te digo Si tú quieres progresar En tu emprendimiento No prestes No 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 mezcles la amistad Pero tú tienes de frente A alguien que te venga a pedir prestado No No presto Lo siento mucho Salvo Que si alguien No sé bien Ha llegado a ti Y que necesite Por temas de salud Ahí sí podrías Comprender riesgos La salud Si es algo Bravo Y eso sí Hoy no sabemos Hoy por ti Mañana por ti Por mí Sí pues En la salud Sí O alguien por ahí Que ya esté en extremo Lo necesite Ya bueno Pero alguien que Solo diga Préstame tal Y te lo devuelvo No pues No 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 Igual Este Yo te digo Que trate de no prestar No prestar De verdad En serio Sí sí Porque parte Que pierdes amistades No pues Si no A ver que mira Mira te voy a estar Revisando Que mira tú también Porque tú Paras sacándome la plata Ahí Ya Claro claro Sí sí Ya general Sí termina Mira te queda Párate a las 7 Solamente te quedan 5 5 cuotas 5 letras Y ya Sí Y te leo Obviamente Que te voy a elevar El crédito ¿Cómo no te voy a elevar El crédito Si siempre Trabajamos contigo Claro Sí sí Dale dale Eso sí No hay problema Claro Cuídate 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 Cuídate